Gracias. Buenas noches. Hoy vamos a ver lo que es auditoría y gestión farmacéutica y en laboratorios. Obviamente, siempre nos vamos a basar en la norma técnica para el manejo del expediente clínico. Recordemos las siete partes. La primera sección que lleva la propeleta de internación, cuadro de registro de signos vitales. La nota de ingreso a misión EPICRIS, la historia clínica, los formularios de consentimiento informado. La segunda sección, exámenes de gabinete complementarios, algo que vamos a ver hoy. La tercera sección, notas de evolución e interconsulta y resultados de juntas médicas. La cuarta, protocolos y procedimientos quirúrgicos y anestesiológicos y odontológicos. La quinta sección, indicaciones médicas y tratamiento, que lo vamos a ver en la parte de farmacia. La sexta, que va a estar en relación también hoy día con la administración de medicamentos. Y la séptima parte, que son documentos administrativos, todos los que no ingresaban en las primeras seis secciones. Muy bien, entonces, ahora hablemos en esta primera parte de lo que es la auditoría de farmacias. Como concepto van a ser auditorías de servicio, pero específicamente en farmacias. Para eso vamos a ver este video. A continuación, realizaremos un video para ilustrarles una auditoría en una farmacia. De acuerdo a la ISO 9001-2015, escogimos el principio número 8 que nos habla de la operación de los productos y servicios. Mi nombre es Juan Suta, vengo de la Secretaría Distrital de Salud a realizar una auditoría. ¿Usted es la encargada de la farmacia? Sí, sí señor, pero si desea, siga. Muchas gracias. ¿Sala, puchara? Buenas. Buenas tardes, ¿en qué te puedo colaborar? Buenas tardes, señorita. ¿Me pudo aplicar un medicamento? Claro que sí. ¿Trajiste la fórmula? Sí, sí señor. Permítame. ¿Estás en gestación? Sí, sí señor. Todo está bien. Sigue, por favor. Gracias. Señorita, este es un consentimiento informado y es un documento legal para poderle aplicar el medicamento. Entonces, por favor, lo lee y me pone su firma. Señorita, ¿se sería tan amable de dirigenciar esta encuesta de satisfacción al cliente? Es para evaluar nuestro servicio, por favor. Claro que sí. La puedes dirigenciar y ponerla en el uso de sugerencias. Ahora cuéntame cómo manejan ustedes la preservación de los medicamentos cercan a la farmacia. Ok, mira, aquí en estos cajones vamos a encontrar los medicamentos que tienen una fecha de vencimiento superior a un año. Pero si quieres también te puedo mostrar los que vencen dentro de poco tiempo. Tal como te lo comentaba, entonces aquí tenemos los que son próximos a vencer y los que tenemos en cuarentena. Ahora Jenny, por favor, muéstrame los consentimientos informados mediadamente licenciados. Claro que sí. Estos son los formatos que vienen licenciando los clientes. Y está, que le aplicamos la fecha, el nombre del cliente y la fiebre. Ok. Este porque no está licenciado en su totalidad. Eh, no la haga. Esto no hay problema. Muéstrame otro y no, no hay. Ok, no, este ya no está diligenciado pero sí. Ok, no hay problema en este. Sabor, cereza y fresa. Ahora Jenny, cuéntame. ¿Ustedes vienen acá a la satisfacción del cliente? Sí, sí señor, sí lo medimos. ¿Y con qué la miden? ¿Qué tipo de metodología utilizan en la farmacia para medir la satisfacción? Pues mira, nosotros aquí a los clientes nos entregamos ellas. No, eso es lo que ellos pueden decir. Tenemos muchas de ellas. Y se las entregamos para que ustedes presenten las sugerencias. Ok. ¿Con qué frecuencia ustedes evalúan o revisan el uso de sugerencias? Nosotros lo revisamos una vez semanalmente. Tratamos de que sea finalizando semana. ¿Me regalas? Bien y favor, damos por terminada la auditoría. Te voy a dejar un informe de los hallazgos con el fin de que ustedes en un plazo no mayor a un mes ejecuten las acciones correctivas para nuevamente venir a evaluarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, me regala firma, nombre y fecha. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dejar su informe para que, por favor... A continuación, realizaremos... Muy bien. El volumen está un poco bajo, pero bueno, lo que se ha hecho es una auditoría de servicio en el video sobre la localización de medicación, medicamentos que estén cerca de ser, temperatura y demás, ¿no? Muy bien. Entonces, una auditoría de farmacia involucra la infraestructura, o sea, vale decir, la estructura, el equipamiento y los recursos humanos. En cuanto a la estructura, el diseño, la comercialización de los medicamentos, el rol del regente farmacéutico, etcétera. ¿Cuál es el rol del auditor farmacéutico? Primero, en caso de recetas, controlar que estén emitidas y de acuerdo a la normativa. Ver irregularidades en la receta, irregularidades en la forma de prescripción. Se hace un control cruzado entre el diagnóstico que tiene el paciente con la medicación que tiene recetas, la indicación y la cantidad de unidades prescritas, sobre todo en la ley 1152, ¿no? Donde usamos el recibo recetario, donde la prescripción tiene que estar acorde a los productos. En el primer, segundo y tercer nivel, ya las prestaciones en el primer nivel. Vamos a evaluar la calidad del registro de la administración del medicamento. Vamos a ver qué medicamentos ya no son administrados, qué medicamentos están cerca de ser. Y, obviamente, hay una capita especial sobre los anexos de los medicamentos de sustancias controladas también, ¿no? Vamos a verificar el cumplimiento de las patologías que estén acorde a lo que dice el 1152. Planteamos este instrumento, que lo hemos utilizado en forma experimental. No experimental, sino en forma de ejercicio cuando había la CINSA, lo que ahora es el ASUS, ¿no? Y lo que antes era el INASIS. Lo pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, la fecha de la última supervisión de la GEMET a la farmacia del establecimiento. La fecha de la última supervisión del CEDES, a nivel de cada departamento, a la farmacia del establecimiento. Porcentaje de medicamentos del INAME, que cuenta actualmente la farmacia. Sabemos que debería, en la parte pública, debería ser casi el 100%. El perfil profesional del responsable que maneja la farmacia. El espacio físico de la farmacia se cumple con la superficie y la división de espacios de acuerdo a la normativa. Y él sí cumple con las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación de acuerdo a la normativa, como tener un tipo de iluminación, la temperatura ambiente, estantes y otros. El CARDEX, si de los medicamentos actualizados de acuerdo a la normativa. Entonces, a estas tres últimas, si es sí, le tiene valor de uno. Si es no, tiene valor de dos. Si el registro de la temperatura del refrigerador está actualizado de acuerdo a la normativa. Si los registros de los medicamentos e insumos vencidos están actualizados. Si la farmacia utiliza un sistema de información, el Cial o Salmi. Si se vivencia en la farmacia algún medicamento o insumo vencido en las repisas de dispensación, se realiza una revisión, una revisión por muestreo. Si todas las recetas médicas cumplen con la norma de prescripción. Y ahí podemos ver, por ejemplo, un medicamento vencido del 2016. Si están de acuerdo a la normativa, los medicamentos guardados, almacenados. Si tiene la temperatura respectiva. Incluso si tienen una ducha, temperatura, todas las farmacias se hacen en la noche turno. Si tienen lugar de pernocte. Muy bien. Eso en cuanto a la estructura de la farmacia. Ahora vamos a hablar en una auditoría de la receta médica. Para eso vamos a ver este video. Hola químicos farmacéuticos y futuros colegas. Soy Diana Gautil y me encuentro dentro de una oficina farmacia desde donde le hablaré sobre... Vamos a hacer un aplauso porque el volumen va a ser mejor. Gracias. Hola químicos farmacéuticos y futuros colegas. Soy Diana Gautil y me encuentro dentro de una oficina farmacia desde donde le hablaré sobre las recetas médicas en Chile. Por definición, la receta es un documento e instrumento legal por la cual un profesional de la salud habilitado para prescribir indica determinados medicamentos y tratamientos a un paciente para después ser dispensado por una auxilia de farmacia o por un químico farmacéutico si lo requiere. Las recetas se clasifican en función del medicamento que se va a despachar a través de ella. A su vez, más adelante, veremos las distintas exigencias que deben cumplir el formato de la receta para la prescripción de un determinado medicamento. Como profesional, hay que estar atento a los cambios en las exigencias de la receta, ya que en este momento está en trámite una ley que va a modificar las exigencias y condiciones. En este esquema se podrán observar las distintas recetas que definidas por ley son las que se trabajan en el ejercicio profesional de farmacia privada. Recuerda que, por cautela de datos privados, solo utilizaremos facsímiles de recetas. Ninguna de las exigidas es real. Los tipos de recetas son receta simple, receta retenida, receta cheque y receta magistral. La receta simple se extiende para indicar un tratamiento con medicamentos de venta directa y también aquellos que solo requieren la presentación de receta médica. No tienen mayor exigencia de formato, como los otros tipos de recetas. La receta retenida, como su nombre lo indica, se utiliza para la prescripción y posterior dispensación de medicamentos sometidos a controles especiales, ya sea por sus efectos psicotrópicos, estupefacientes u otros de relevancia sanitaria. Al momento del despacho de este tipo de medicamentos, la receta se retiene quedando el documento foliado y archivado en la farmacia. Dentro de la receta retenida se encuentra una subdivisión que son las recetas sin control de stock y la con control de stock. Los sin control de stock son medicamentos que no se contabiliza a su saldo en el local, pero si se retiene la receta y se lleva un registro con folio de estas. Dentro de este grupo tenemos todos los macrólidos, la sopiclona, esopiclona, tramadol y algunas familias de antibióticos como los macrólidos, cefalosporina y las quinolonas. A diferencia de los medicamentos con control de stock, los medicamentos que se despachan sin control de stock pueden ir en la misma receta con otros medicamentos del mismo tratamiento para un paciente. Y en el caso de que la receta contenga un medicamento de venta con receta retenida, esta debe ser retenida independiente de que el otro medicamento no tenga esta condición, como se observa en este ejemplo. Los medicamentos con control de stock son aquellos que tienen un control establecido por la ley. La receta debe ser completada a mano por el médico tratante y debe contar con todos los datos y formato establecido. Recuerda que en el caso que la receta no cumpla con la normativa, el químico farmacéutico deberá rechazar su despacho. Despachar una receta que no cumpla con el formato y las condiciones exigidas es causar de un sumario sanitario. Dependiendo de la exigencia establecida posterior a su despacho, el químico farmacéutico deberá llevar un registro en el libro oficial que es autorizado por la autoridad sanitaria. También está la receta cheque. Este tipo de receta tiene un formato establecido por normativa. Los médicos deben adquirirlas, ya sean en regiones o en la región metropolitana, en la Seremia de Salud. Son recetas exclusivas para el despacho de medicamentos que tengan esta condición de venta. Todos los medicamentos que deben ser prescritos con este tipo de receta son con control de stock. Y al momento de su despacho, el químico farmacéutico deberá completar los datos indicados en la zona exclusiva del director técnico. Posterior a su despacho, el químico farmacéutico debe llevar un registro tanto de su adquisición y factura como el despacho de la receta. Además del saldo de medicamento en el local de farmacia. No está de más insistir en que la receta retenida con control de stock y la receta cheque deben seguir los pasos de una buena prescripción. Si la receta está incompleta o no cumple con el formato, no se despacha. Y por último está la receta magistral. Este es un documento especial ya que contiene una formulación individualizada para un determinado paciente y se elabora cuando se presenta a la farmacia. También existen preparados magistrales que contienen fármacos que requieren de receta cheque para que se acepte su preparación. Es lo que llamamos de manera simple receta cheque magistral. Las recetas simples, retenida o magistral también pueden venir de un centro de atención médica particular o de un centro clínico hospitalario o del estado. A continuación, le presentaremos de forma práctica los datos y formatos que deben cumplir la receta para el despacho de medicamentos controlados. En los datos del médico, debe señalar su nombre y dos apellidos, Ruth, en caso que sea consulta particular, domicilio, señalando calle, numeración y ciudad, el número de registro nacional de prestadores individuales de la salud de la superintendencia de salud y la firma de su puño y letra. En el caso que la receta no tenga impreso el nombre y ruta del médico, deberá escribirlo de su puño y letra. No se exige indicar especialidad, registro del colegio médico ni timbre. En los datos del paciente, los datos tienen que ser escritos de puño y letra por el médico tratante, que son nombre y apellidos, Ruth, edad, domicilio y ciudad. El diagnóstico no forma parte del formato obligatorio. La prescripción debe estar escrita de puño y letra del médico, indicando el nombre del medicamento, dosis, posología, tiempo de tratamiento y fecha de emisión. No es necesario que se indique el número de caja que se debe despachar para completar el tratamiento. Independiente de ello, en general, todos los químicos farmacéuticos solicitan la información. Ya sea el número de cajas o número de comprimidos. Esto debe ser escrito de forma clara, con una letra legible y sin abribliaturas ni siglas. En ocasiones, el médico tratante indica el medicamento acompañado con UCC en caso de emergencia o SOS. En estas situaciones, se debe despachar solo una caja. Y por último, están los datos de la imprenta. Debe indicar nombre, Ruth, dirección y teléfono. Las recetas impresas por un computador personal no son útiles para el despacho de medicamento con este tipo de control. Si la receta viene de un CESFAM, hospital o consultorio, esta receta debe estar foliada por el mismo recinto. Además, debe señalar Ministerio de Salud, a qué provincia de Servicio de Salud pertenece y el nombre del recinto. Si es consultorio, hospital o CESFAM. En cambio, las clínicas deben señalar el nombre, dirección, teléfono y ciudad. La receta para el despacho de medicamentos controlados no deben presentar enmendaduras. Y contarán con 30 días de corrido para su despacho a partir de la fecha de emisión de la receta. Y llegamos aquí en el prescribir. Los únicos profesionales habilitados para prescribir cualquier tipo de medicamento son los médicos cirujanos. Ellos pueden prescribir medicamentos de venta directa, sino con control de stock, de venta bajo receta cheque y también los preparados magistrales. Después se encuentran los profesionales de salud que pueden prescribir algunos medicamentos. Como los cirujanos dentistas u odontólogos. Podrán prescribir medicamentos propios de la atención profesional y para el tratamiento posterior del paciente. Sean de venta directa, venta bajo presentación de receta médica o venta bajo receta médica retenida. Además pueden adquirir hipnóticos pertenecientes a los productos de la lista 4 de reglamento de productos psicotrópicos. A la fecha, los medicamentos de la lista 4 los adquiere el profesional con una receta de su propiedad en farmacia. Si bien la normativa no señala el número de unidades posológicas que pueden indicar, normalmente solo prescriben una caja que es lo que se ocupa para la intervención. Otro de los prescriptores son los veterinarios. Ellos extienden recetas con productos farmacéuticos solo para uso en animales. Deben especificar el uso y consignar la receta a los datos del dueño de la mascota. Y también están las matronas, que pueden prescribir medicamentos para partos normales como los retractores de la fibra uterina, preparados hormonales oxitóxicos, analgésicos no narcóticos y métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia e intrauterinos. Cabe mencionar, después de todo, que existen sanciones ante el incumplimiento de las normativas sobre las recetas médicas. Como, 1. Expender un medicamento distinto al prescrito en la receta. 2. Expender un medicamento sin receta, teniendo conocimiento que se exige para su despacho. 3. Expender un medicamento controlado a pesar de que la receta no cumple con la normativa, ya sea por datos faltantes, presentar enmendaduras o despachar 30 días posterior a la fecha de emisión. 4. Y 4. Envendar o adulterar una receta posterior a su despacho. Desde la comunidad del estudio me despido, espero que los datos hayan sido de gran ayuda y escríbenos tu opinión en los comentarios y evalúa este video en el link adjunto. Esto es enseñar diferente. Esto es Innova Forma Escuela. Muy bien. Obviamente se ha hablado de la normativa de Chile, ¿no es cierto? Un poco vamos a extrapolar a lo nuestro. Que la receta o la prescripción médica es un documento legal que avala la dispensación de la prescripción facultativa. Tiene un fin terapéutico y lo emite el médico tratante o interconsultado. También puede prescribir el odontólogo, como lo decía en la versión de Chile. Y bueno, algunos insumos o algunos geles puede ser el fisioterapeuta, ¿no? Y es un formulario institucional. Tenemos el recibo recetario, lo que los chilenos llamaban el recetario cheque. Y debe consignar por normativa de la ley 3131, la norma clínica de despediente clínico. Primero, el nombre completo del paciente, el nombre genérico del medicamento prescrito, vía y cuidados especiales para la administración, concentración y dosificación, frecuencia de la administración en 24 horas y la duración del tratamiento. También tenemos que anotar precauciones especiales para la administración de los medicamentos prescritos, indicaciones especiales que debe tener el paciente, datos de identificación del prescriptor, como el nombre completo, firma, matrícula, que normalmente traen el sello con la firma. Vamos a ver los tipos, esos tipos de recetas. Hola chicos, ¿cómo están? Este video se trata sobre la receta o prescripción médica. La receta es el documento, mientras que la prescripción son las indicaciones que dejamos, pero se suelen usar como sinónimos. La receta médica es el documento legal por el cual los médicos que están capacitados pueden prescribir medicación a los pacientes y que esta puede ser adquirida con ese documento en una farmacia. Bien, vamos con ¿cuándo prescribimos? Prescribimos cuando es absolutamente necesario el uso de fármacos, cuando el médico está capacitado, sabe muy bien del diagnóstico y conoce bien a fondo el fármaco que está a punto de prescribir. Además, el médico debe conocer una historia clínica completa, debe saber si hay algún condicionante. Por ejemplo, yo quería dar un fármaco, pero resulta que estaba embarazada, ha estado enfermo de esta otra cosa, está tomando esto, es alérgica al medicamento que yo quería dar. Son condicionantes que siempre debemos buscar. De manera didáctica, hay tres fármacos. Los publicitarios, que son los que no requieren la receta médica, por ejemplo, antiácidos, laxantes, vitaminas, analgésicos básicos, bueno, los no publicitarios son aquellos que solo se venden bajo receta médica, de esos vamos a hablar en este video. Y también existen los estupefacientes y psicotrópicos. Son fármacos que tienen un alto índice de adicción, entonces se rigen bajo la legislación de cada país y requieren permisos especiales, recetas especiales, eso será tema de otro video. Bien, la receta médica tiene tres partes. Una información, que va en la parte de arriba, un cuerpo de la receta que va para el farmacéutico y unas indicaciones que van para el paciente. Hay recetas que pueden partirse a la mitad y entregarse la parte respectiva a cada uno. Las que no pueden hacerlo, siempre es obligación que el documento original lo tenga el paciente. ¿Qué información debe incluir en la encabezada? Debe haber información del médico, su nombre, especialidad, algún número de identificación. Tiene que haber información del centro de salud o del hospital, pero siempre estos centros tienen un formato específico de receta donde ya va incluida esta información. Pero algo importantísimo que siempre se olvida es poner la información pertinente del paciente. No vamos a repetir toda la historia clínica, obviamente, pero se debe poner información de identificación, o sea, nombre del paciente, historia clínica, edad, si es que es un niño se pone el peso. Y también es importante poner la presunción diagnóstica o el motivo por el cual yo estoy prescribiendo el fármaco en especial. O sea, eso es bastante útil legalmente. Cuerpo de la receta. Bien, entonces, en el cuerpo de la receta, que es lo del farmacéutico, lo que vamos a comenzar poniendo es el RP. Viene de recipe, que es un vocablo latín que significa tómese usted, dispénsese usted. O sea, es como... Hoy en día se utiliza más como una formalidad, como parte del documento. Lo primero que vamos a escribir después de este superíndice es el genérico. Ojo, no se ganarán multas. Es el genérico del fármaco. Paracetamol. Sí, como esa canción con la que tanto nos molestan. Sí, esa misma. Bueno, que si el médico tiene una afinidad específica por algún fármaco, por ejemplo, el médico quiere que el paciente compre termofín, entonces en paréntesis va a poner termofín. En caso de que tú seas un médico que no quieres poner un nombre comercial, sino que quieres que se venda el genérico, entonces no pones nada. ¿Ya? Luego pones los miligramos. Los miligramos en caso de que sea una tableta, comprimido o cápsula. En cambio, si se utiliza un fármaco líquido, como el carabe, como la ampolleta, se pone la concentración. Eso más adelante les pongo como se prescribe. Aquí ponemos comp, que es la abreviatura para comprimidos. También hay la abreviatura para tabletas, que es TAP, y la abreviatura para cápsulas, que es CAP. Luego se pone un hashtag, un numeral. Numeral al lado el número de pastillas que queremos que sean vendidas para el paciente, o el número de frascos, el número de... Sí, entre paréntesis ponemos el mismo número, en palabra. ¿Por qué? Para que no existan confusiones si es que yo por mi mala letra escribo mal el 30. Eso sí, pilas con la letra, porque sí ha ocurrido casos de que médicos van presos, mataron a un paciente porque prescribieron el fármaco que no era. Hay un caso muy conocido en el Reino Unido de un paciente que debía recibir amoxicilina, que es inocua, y en vez de eso recibió un antidiabético y se murió. Y entonces el pobre médico obviamente fue a la cárcel. Después de esto podemos trazar una raya para que nadie pueda escribir algo encima, o sea, ya lo que escribí y punto. Y finalmente la legalidad respectiva, o sea, una firma con un sello. O sea, es importantísimo esto. Eso le brinda la legalidad a la receta. Bien. Imaginémonos ahora que tenemos un paciente, un niño, con faringomigdalitis estreptocócica, ya con criterios de centro, ya diagnosticado, todo bien. Y yo quiero dar dos fármacos, el paracetamol y la amoxicilina. Si bien yo puedo hacer dos recetas, una por cada fármaco, o lo que se hace más frecuente, yo puedo en una misma receta escribir varios fármacos, que es lo que está puesto aquí, y especificar en las indicaciones cómo se debe tomar cada uno. Ambos son jarabes. ¿Por qué? Porque se trata de un niño, ¿no? Entonces, aquí el termofín, no le voy a dar el 500 miligramos en comprimido al niño pequeño, no. Le voy a dar el jarabe que sabe a uva. Es delicioso. Entonces, ese sí, sí se me lo va a tomar. Especifico la concentración. Si todo fármaco líquido debe ponerse en concentración. 120 miligramos por cada 5 ml. Los jarabes usualmente usan esto de 5 ml, ¿no? Las ampolletas usan el 3 ml. Bueno, depende de la ampolleta, eso toca ver. La mayoría sí es 3 ml. Como digamos, quiero ketorolaco, 60 miligramos por cada 3 ml. Así, se pone así, en concentración. JBE es la abreviatura de jarabe. ¿Sí? Pongo número 1. Con esto quiero decir que quiero un frasco de termofín. ¿Ya? Aquí abajo también el amoxil de frasco 1. Ahora, también se puede dar en suspensión. Y que en esa debería especificar el porcentaje en el que está. Ahora, esto de frasco no debería colocarse. Porque frasco puede ser jarabe o puede ser suspensión. Entonces, la mamá va a la farmacia, compra el suspensión, llega a la casa, encuentra que hay un polvito y dice, ¿qué es esto? No, ni el médico ni el farmacéutico me explicó cómo es esto. Entonces, no. Es mejor especificar esto para poder, a su tiempo, poder explicarle a la paciente de qué se trata todo esto. Bien. Ahora, las indicaciones. En las indicaciones deben ir seis cosas, según la guía de la prescripción de la OMS, que están ahí en la pantalla, pero es mucho para meter en un papel, ¿no es cierto? Bueno, en medio papel, de hecho. Entonces, en las indicaciones hay que seguir cuatro pasos. El primer paso es escribir las indicaciones más importantes, ¿sí? Como que lo más clave. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Luego, explicarle verbalmente al paciente todo lo que debe hacer, mostrándole la hoja, obviamente. Tercero, preguntarle si tiene dudas. Si las tiene, responderlas. Y cuarto, se debe pedirle al paciente que repita. Así, si repite, tú estás seguro que el paciente tiene conocimiento pleno de lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Me voy a indicarles un ejemplo. Nos llega a la consulta, bueno, un niño que tiene una paracitosis por el Mintos. Entonces, yo le quiero dar albendazol. Entonces, pongo RP. Albendazol, el genérico, entre paréntesis, pongo la forma comercial que yo le quiero dar. El Centel, es un ejemplo. Que viene en 200 miligramos por cada 5 ml. Bien. Miren esto. Pongo fármaco número 1 y todo, pero especifico suspensión al 4%. ¿Por qué? Porque el albendazol también viene en suspensión al 2%. Entonces, es bueno que yo lo especifique. ¿Ya? Ahora, en las indicaciones pónganme mucha atención. Primero comienzo poniendo tomar una cucharadita, 5 ml de albendazol. Ya, hasta ahí. Siempre debo especificar una cucharadita o lo que sea. ¿De qué? Ya, de albendazol. ¿Sí? Así sea el único fármaco. ¿Usted qué? Siempre debe especificarse. Sobre todo cuando hay varios fármacos en el cuerpo de la receta. Ahora, es bueno poner los dos tipos de medición. La medición convencional o la casera. O sea, una cucharadita, media onza, eso. Y entre paréntesis la específica. ¿Por qué? Hay familias que se hace mucho problema. Bueno, en realidad, siempre se hace problema con la dimensión de las cosas. Es difícil imaginarse cuánto es tanto semele de algo. Es raro. Pero igual siempre debe especificarse. Y pongo la cucharadita que es la equivalencia. O sea, una cucharadita es 5 ml. Pero igual especifico porque hay cucharaditas grandes, cucharaditas pequeñas. Usualmente son 5 ml. Es bueno saberlo, ¿no? Una cucharada de sopa tiene 15 ml. Una onza son aproximadamente 30 ml. Una taza son 250 ml. Son equivalencias importantes que deben saberse para poder explicarle mejor a la paciente, al paciente, a la mamá, cómo se debe prescribir. O sea, como les dije, las indicaciones deben ser, primero, en letra elegible. Y segundo, tienen que ser muy claras, ¿no? Bueno, sigamos. Pongo que una sola vez al día por dos semanas a la misma hora. Ahí estoy incluyendo cada cuánto doy y cuánto dura el tratamiento, ¿sí? El tratamiento me va a durar dos semanas, pero importantísimo. Especifico que sea a la misma hora, ¿sí? Porque habrán mamás que piensen que puedo dar en cualquier momento del día, siempre y cuando sea al día. No, tiene que ser una vez específica porque el fármaco se da cada 24 horas. Si fuera de esos fármacos que se dan tres veces al día y eso, no pondrán, por favor, no pondrán, tómese cada dos veces al día, tres veces al día. No, porque entonces el paciente pensará que puede tomar tres veces al día sin importar en qué momento, siempre y cuando sea dentro del día. Entonces no lo harán, pondrán cada ocho horas, cada seis horas, cada cuatro horas, ¿sí? Es mucho más exacto, ¿ya? Ahora, se debe advertir de los efectos secundarios. Entonces, como puedo haber, puede haber que el albendazol no sea bien tolerado por el niño, puede generar rascutáneo, ¿sí? O sea, no debe ser acompañado con alcohol, o sea, son cosas que deben ponerse, ¿sí? Luego, poner los signos de alarma, ¿sí? Yo, si bien puedo poner signos de alarma, dos puntos, tales cosas, o puedo poner más fácil, más familiar, es venir inmediatamente en caso de, pongo convulsiones febriles, diarrea, mucosanguinolenta, deshidratación, lo que sea, ¿sí? Y, o sea, cosas de emergencia, ¿no? Y luego, especifico la próxima cita. Esto lo decide cada médico, digamos, como el tratamiento dura dos semanas, 14 días, yo puedo decir, bueno, programanos una cita cada 15 días para ver que el niño ya esté normal, ¿sí? Eso siempre se debe especificar la próxima cita. Entonces, finalmente, firmamos esta receta, ponemos el sello, y si es que se llega a partir esto, también ponemos la firma y sello en las indicaciones. Esto no es necesario, pero es una señal de buena fe, ¿no? O sea, de que una receta está pulcra y bien hecha, bien. Y eso ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, las partes de una receta que tenemos que verificar, bueno, primero la institución de salud donde se prescribe, siendo institucional, incluyendo siendo personal, tienen que estar los datos del médico. Segundo, la información del paciente y la fecha. Tercero, la superinscripción, que es el LP y demás que se utilizan normalmente. La inscripción, que es el medicamento genérico, la concentración, la forma farmacéutica y la vía de administración. La suscripción, que es las instrucciones para la dispensación por el farmacéutico. La asignatura, que es las indicaciones para el paciente. Y la información del prescriptor o del médico. Nombre, registro, especialidad, etcétera, que van a seguir. Entonces, la prescripción es un término que se refiere a las indicaciones del profesional o técnico a cargo del paciente. También se van a anotar en el expediente clínico. Ya sea con fines buenos de agnóstico o terapéutico. Esto es extensivo a las indicaciones que también se anotan en el epicrisis, en el expediente clínico, en los certificados médicos, en los informes, en las recetas, que están claramente informadas y explicadas al paciente para su cumplimiento. Pero hay otro término que ya se habló en los videos y se ha explicado, es la proscripción. Este término se refiere a las prohibiciones o contraindicaciones que establecen los profesionales o técnicos a cargo del paciente durante su atención o tratamiento. Entonces, al igual que la prescripción, debe estar claramente informado y explicado al paciente para su cumplimiento. Entonces, enfermería, una vez que se ha dispensado la medicación, ¿qué debe verificar antes de la administración? Hay fármacos que pueden provocar reacciones alérgicas, intolerancia, reacción adversa, complicación, que ya está establecida. Por ejemplo, y la letra es básico, que tiene que ser clarito que diga moxicilina, una cápsula cada ocho horas, por ejemplo. No esas abreviaturas. No se olviden, por ejemplo, uno de los principales problemas es el cotrimaxol y el cotrimoxazol, que puede ir en el ejemplo que han dado, que puede causar la muerte al paciente. ¿Qué tenemos que ver en el recetario? Primero, si hay el registro de firmas incompleto, si el prescriptor no ha firmado, o no tenemos datos del prescriptor, si no se encuentra una firma, o sea, es un garabato que no podemos identificar, si tenemos un nombre distinto al paciente en el momento de facturación, por ejemplo. Que sí lo puede comprar, ¿no? No hay problema, pero siendo cierta medicación, se debería, por lo menos en sustancias controladas, que son recetas especiales, que están otorgados por la FLCN, tener los datos del acervo de la identidad y verificarla a quien corresponde. Si hay medicamento distinto al que sea prescrito, no podemos cambiar lo que sea prescrito, por eso se utiliza genéricos. Si hay la cantidad incorrecta, si la receta está incompleta, etc. Entonces, ahora vamos a hablar de la auditoría de laboratorio. La auditoría de laboratorio clínico está dentro de la estructura de las auditorías de servicio. Se tiene que ver la aplicación de laboratorio clínico microbiológico, o sea, acorde el laboratorio al nivel de resolución que tiene cada establecimiento de salud. La fase preanalítica es la más importante ya que determina los resultados de las demás etapas. El 75% de errores se producen en esta fase. Entrega de la orden. Preparación correcta del paciente. Extracción o recolección de la muestra. Verificar la muestra que esté rotulado y en buenas condiciones. Finalizando con el transporte de la muestra al área de proceso. Errores en la pedia analítica. Paciente mal informado. Extracción y recolección incorrecta. Recipiente incorrecto. Rotulación incorrecta. Conservación incorrecta. Conservación incorrecta. Almacenamiento sin condiciones. Esta es la fase analítica donde empiezo con el lavado de manos. Luego del lavado de manos procede a colocarse las medidas de prioridad. Los lentes. Mascarilla. Gorro. Y finalizando por los guantes. Fase analítica. Es la fase donde procesamos la muestra. Verificamos la orden. Verificar la muestra. Homogenizar. Rotular el tubo de ensayo. Vaciar la muestra en el tubo de ensayo. Luego procedimos a colocar la tira reactiva. Colocar los tubos a la centrífuga. Pasamos a retirar los tubos de la centrífuga. Colocar una gota del sedimento urinario en la lámina. Cubrirlo con el portaobjetos. Llevarlo al microscopio. Luego procedemos a la lectura del sedimento urinario A40X. No ponerse las medidas de bioseguridad. La falta de coincidencia entre la muestra y la orden. Poner mucho tiempo la tira reactiva. No rotular el tubo de ensayo. Fase postanalítica. Fase postanalítica. Fase postanalítica. Es el conjunto de procesos que se inicia con la validación analítica de cada resultado y finaliza con la comunicación del informe. Fase postanalítica. Análisis de resultados. Confirmación del resultado. Valores biológicos de referencia. Tiempo oportuno del informe. Transcripción de resultados. Personal administrativo capacitado. Control de calidad. Comunicación constante para identificar la interpretación correcta de resultados por el médico. Identificación del paciente. Identificación del paciente. Entrégalo resultado. Reporte los resultados erróneos. Error de prescripción. Muy bien. En todo el proceso de laboratorio hay tres fases en las que tenemos que auditar en un servicio pero también auditar en los procesos, ¿no? ¿Cierto? Hay una fase preanalítica donde vamos a tomar la muestra donde se va a verificar identidad. Se tiene que tener medidas de bioseguridad o su equipo de protección donde se va a verificar el paciente y se va a tomar la muestra. Se va a identificar la muestra. Una fase analítica que ya es la de desarrollo del laboratorio propiamente dicho en caso, por ejemplo, en hemograma, en química sanguínea, en microbiología, en hormonas, dependiendo del tipo de análisis que se ha pedido. Y una fase postanalítica que ya es la elaboración o transcripción de los resultados y la construcción del informe y la entrega del informe propiamente dicho. Entonces, ahí tenemos que ver sus flujogramas, ¿no? Por ejemplo, una fase preanalítica donde se recibe al paciente, se entrevista, se hace la revisión de la orden médica o de la solicitud del laboratorio o de la facturación en caso de hacer un laboratorio particular. En la entrevista, si cumple las condiciones para tomar la muestra, si están en ayunas, etcétera, ¿no? Si hay un flasco respectivo estéril para la orina, si tenemos la cantidad de muestra necesaria, no sé. Si la factura, bueno, si cumple o no cumple. se registra la información, se asigna al técnico de turno y se toma la muestra. Es un ejemplo de un flujograma que también puede haber en fase analítica y posanalítica. Es igual a otro, ¿no? Igual tenemos un instrumento de auditoría de laboratorio. Por ejemplo, si el laboratorio del establecimiento de salud tiene certificación de habilitación de laboratorio, qué tipo de laboratorio es básico, el primer y segundo nivel, si es del tercer nivel, es microbiológico, etcétera, ¿no? Incluso genético, en el caso de las muestras de análisis para SARS-CoV-2 que ya se han empezado a hacer ese tipo de estudios. El laboratorio está certificado como parte de la red de laboratorios, ambiente con ventilación adecuada, características que es de acuerdo a normativa. Si el personal es servista con ropas de protección, pijama, gorro, barbijo, gafas de protección, guantes, zapatos de trabajo, etcétera. Si el manejo y la disposición y la recolección es correcta de los residuos sólidos en laboratorio, el destino intermedio, el destino final, toda la señal ética para el manejo de residuos, si los insumos y reactivos del laboratorio tienen fecha vigente de uso, están vencidos, si el cuaderno de reporte de incidencias y accidentes de laboratorio está actualizado, o sea, es una revisión. Entonces, aquí ya tenemos la fase analítica, por ejemplo, tenemos el área de microbiología, el área de química sanguínea, el área de parasitología. también vemos en cuanto a los equipos de laboratorio con el siguiente detalle, si se nombra el equipo, si es digital o manual, la fecha de adquisición, la fecha de mantenimiento preventivo, la fecha de mantenimiento correctivo, fecha de última calibración, cuándo es el próximo control. Y esa tarjeta puede estar en un archivo, pero normalmente debería estar pegado en cada equipo para hacer el control. Tenemos el equipamiento, un analizador de hematología, un analizador de química sanguínea, un analizador de gases en sangre, un analizador de termo de inciencia, de hormonas, de orina y demás. Obviamente, el auditor tiene una idea básica, pero exacta de lo que es los platos de laboratorio. Y el equipo tiene que tener la participación de un bioquímico y de un licenciado en laboratorio clínico. Muy bien, básicamente, esa es la clase de hoy. ¿qué es la clase de la clase